¿Qué es la técnica de coctelería molecular? Para esta técnica utilizaremos agua alginato, les recomiendo la siguiente mezcla, un litro de agua por 5 gramos de alginato, para elaborar esta mezcla ya lo tenemos aquí medido, vamos a batir con ayuda de turmix o licuadora. ¡Vamos! 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 Ahora la mezcla está un poco turbia, así que hay que dejarla estabilizarse durante 12 horas. Una vez estabilizada va a quedar completamente cristalina y es cuando ya la podemos utilizar. Además necesitamos aproximadamente medio litro de agua para realizar un enjuague después de la esferificación. Para nuestro ingrediente de esferificar vamos a utilizar 100 mililitros de esta mezcla por un gramo de alginato. Una vez que tengamos ya nuestras mezclas hechas, vamos a realizar la esferificación. Podemos utilizar una cuchara, en este caso utilizaremos una cuchara de té para vertirlo en la mezcla del alginato. Con ayuda de la cuchara de esferificación, por las cavidades que tienen nos ayuda a poder mover las esferificaciones dentro del alginato. Dependiendo las capas que deseemos va a ser el tiempo que va a pasar la esferificación en la mezcla. En este caso vamos a dejarla entre unos 10 o 15 segundos y de ahí, si es necesario, lo dejamos más tiempo. Tenet un poco de pesca y descarga de azúcar. Y ahora me ha gustado muchísimo. Y ahora vamos a hacer una cuchara de té y puedes verhas femenina. A la haluja de agarro de azúcar es un chico, Y después de eso vamos a dejar más tarde y descarga, O.J. Y después de todo el chico de azúcar y descarga. OVÁ. Chico de agarra, en la cuchara de una cuchara y descarga. Ahora con ayuda de un trapo, para evitar derrames, vamos a secar los residuos que tiene de agua. Y ahora como demostración, haremos un martini. Comenzamos agregando hielo al missing glass. Dos cucharadas de bar, de barún extra seco. Y de ginebra, dos oncees y media. Comenzamos con técnica estir. Chau. Escondido. Esmolvete y esco. Esco. Y esco. No se le da. 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 Chau. Con ayuda del colador Yulep, servimos. Nuestra esferificación fue de aceituna, así que la vamos a utilizar como garnitura para el martini. Para esta esferificación, podemos variar el tamaño y el sabor. Todo depende del nivel de pH que tenga. Este debe de estar entre el 4 al 6. Nuestra siguiente técnica será espumas. Para esta técnica vamos a utilizar un sifón y una mezcla. En este caso tenemos una mezcla de leche, queso mascarpone y jarabe de rosas. Un toque de ron. La condición para poder generar espumas es de que esta tenga una proteína, ya sea animal o vegetal. Vamos a comenzar llenando nuestro sifón a tres cuartos. Ahora colocamos la tapa principal, siempre cuidando que tenga el empaque. Ahora agregaremos una carga de óxido nitroso. Antes de romper la cápsula, dirigimos el sifón hacia abajo para evitar un accidente. ¿Listo? Vamos a agitarlo. Ahora pondremos una segunda carga. Nuevamente dirigimos hacia abajo el sifón. Y agitamos. En este caso, yo le pondré una tercera por la cantidad de mezcla en este. Nuevamente agitamos. Y dejamos listo nuestra espuma. A continuación vamos a deshidratar un pétalo de rosa. Esto va a ser con ayuda de nitrógeno. Este pétalo de rosa lo vamos a utilizar como garnitura para el cóctel que vamos a hacer. Vamos a hacer un pétalo de rosa. En el siguiente cóctel vamos a comenzar agregando 50 mililitros de jugo de arándano. Ahora, 10 mililitros de chambord. 4 frambuesas. Y 40 mililitros de vodka. Agregamos hielo. Y agitamos. Y agitamos. Y agitamos. Y agitamos. con colador oruga y colador fino servimos en nuestra copa la parte de arriba serviremos nuestra espuma y ahora como garnitura pondremos pétalo de rosa la parte de arriba la parte de arriba la parte de arriba